La Secretaría de Salud del Huila se suma a la campaña nacional para que en esta Navidad la solidaridad fluya por tus venas con el objetivo de hacer un llamado a los huilenses para que donen sangre. Este fin de semana estarán los bancos de sangre en los centros comerciales a partir de las 2 de la tarde. Los bancos de sangre tienen las mayores medidas de bioseguridad y estarán atentos a recibirlos. Tengan en cuenta que donar sangre salva 3 vidas, que no solamente es donar sangre, también es donar amor, donar vida. La sangre no se fabrica, la única fuente de producción de la sangre son las personas. Estas jornadas se realizarán porque en diciembre se ve disminuida la disponibilidad de hemocomponentes y se aumentan las transfusiones en las clínicas. Entonces hacemos un llamado para que las personas de buen corazón, que gocen de buen estado de salud vayan a los centros comerciales a partir de las 2 de la tarde, este sábado y domingo para que los bancos de sangre los atiendan y puedan donar sangre. Las personas deben de cumplir con determinados requisitos. Ser mayor de 18 años, menor de 65 años, pesar más de 50 kilogramos. Personas que se hayan realizado un tatuaje, que hayan recibido una cirugía, que hayan recibido una transfusión pueden donar sangre a partir del primer año.